Claudia, no estás sola, tienes todo el apoyo de los partidos que te respaldan a nivel nacional. Lo que está haciendo un miserable que se llama Pablo Lemus es aprovecharse de las plataformas que son los debates para ejercer violencia política. Nosotros no lo vamos a permitir, vamos a tomar todas las acciones jurídicas para impedir, en primer lugar, que se le prohíba su participación en el siguiente debate. No puede, Jalisco ocupa el lugar número 8 en violencia política contra mujeres. Por eso también te digo, Claudia, les comento compañeros, que el lunes vamos a estar presentando en México, en el INE, una solicitud de remoción para las consejeras y consejeros del Instituto Electoral, porque tienen la obligación de defender a las mujeres y no lo están haciendo. Pero no hemos luchado tanto, hombres y mujeres, que legislamos para impedir que esto se realice y que venga alguien a aprovecharse, porque sabe que va a perder y sabe que va a la derrota. Claudia en la presidencia de la república y Claudia gobernadora. Dos Claudias. Esas dos mujeres le van a devolver la esperanza a los jaliscienses. Y sabemos no solo que vas a ser gobernadora, sino que vas a ser una gran gobernadora. Jalisco confía en ti. Felicidades, querida amiga.